El misterio que ha dejado perplejos a científicos, filósofos y expertos. Este misterio viene de un hecho catastrófico que pudo haber acabado con la vida como la conocemos. Es un hecho, un suceso que dejó marcada a toda una generación, que solo pudo corregirse alterando las leyes de la física y el espacio-tiempo. Este suceso que marcó un cambio para toda una generación es la muerte de Goku. En la saga de Cell, Trunks tuvo que viajar al pasado para darle un medicamento a Son Goku y él pudiera sobrevivir a una enfermedad del corazón extraña que ni el manga ni el anime nos han podido resolver. Debido a la muerte de Goku, en esa realidad, el androide 17, 18, acabaron con la población. ¿Qué fue lo que llevó a Goku a esto? En este video analizaremos el origen de la enfermedad del corazón de Goku y para ello analizaremos el sistema hemostático. Saludos, ¿cómo estás? Mi nombre es el maestro Víctor y para mí es un verdadero honor que me estés acompañando en esta transmisión. El día de hoy analizaremos por qué Goku sufrió un evento cardiovascular en la realidad alterna donde Trunks tuvo que viajar. Ahora estamos hablando específicamente de la saga de Cell. Si tú como yo eres fan de esta saga seguramente ya tienes varias teorías, pero vamos a analizarlo. Ay, pero si fue obvio. El mismo Trunks en la saga dijo que fue un virus. Tranquilo, niño virgen. Vamos a analizar diferentes teorías desde la menos común hasta la más común para llegar a cuál fue la causa. Sé que en la misma saga dicen que fue un virus, pero nunca se hizo un diagnóstico. Seguramente Bulma, que la ponen como todóloga, que es ingeniera, sí pudo haber hecho el diagnóstico de una prueba viral como por PCR, pero nunca se confirmó, nunca más se volvió a hablar de esto y nadie se contagió de este virus. Para todo esto no nos vamos a considerar lo del virus. Estoy de acuerdo que hay microorganismos que pueden causar una endocarditis que te puede llevar a un infarto, pero vamos a considerar todos los demás factores de riesgo que tuvo Goku para desarrollar esto. Para esto vamos a considerar que la extraña enfermedad del corazón que sufrió Goku fue un infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio se debe a la obstrucción de los vasos por algo que impide que llegue la sangre hacia cierto tejido. En este caso, como es infarto agudo al miocardio, hay una obstrucción en las arterias coronarias, que son las arterias responsables de llevar sangre al miocardio, que es el músculo del corazón. Como estamos hablando de obstrucción, tenemos que hablar de trombosis. Estas obstrucciones en los vasos sanguíneos se les conoce como trombosis. Trombosis hay de dos tipos, la trombosis venosa, que como su nombre lo dice ocurre en venas, y la trombosis arterial, que como su nombre lo dice ocurre en arterias. La trombosis venosa se debe a que tiene válvulas, estas venas, que al abrir y cerrarse pueden hacer que eritrocitos se queden justamente en la parte de atrás de estas válvulas. Esto ocasiona que se activen ciertos factores procoagulantes, se forme un coágulo que cuando es patológico se llama trombo, y este ya está ahí, y debido a otra alteración en el flujo sanguíneo se desprende y se llame embolo. Este se mueve del sitio donde estaba, de la vena, y viaja por todo el sistema hasta llegar a las arterias coronarias. Bueno, llega al corazón, sale del corazón, llega a las arterias coronarias y causa el infarto. Puede incluso no llegar al corazón, puede llegar al pulmón y entonces tenga una embolia pulmonar fulminante. La otra explicación es la trombosis arterial. La trombosis arterial igual ocurre en una extremidad, aunque también puede ocurrir directamente en las arterias coronarias. La trombosis arterial es completamente diferente a la trombosis venosa. La trombosis arterial se debe a la formación de placa ateroesclerótica, y esto viene desde los lípidos que tú ingieres y principalmente los carbohidratos que tú consumes. Sé que suena raro, pero sí. Más adelante vamos a hacer otro video explicando más a fondo esto. Los carbohidratos que tú ingieres a nivel de hígado se van a transformar en lípidos. O por otro lado, los lípidos que tú ingieres ya no se transforman en nada, se quedan como lípidos. El hígado los va a liberar al torrente sanguíneo que a través de una serie de conversiones van a viajar en forma de una lipoproteína que se llama LDL colesterol. Este LDL colesterol va a viajar por todo el torrente sanguíneo y va a pasar del endotelio al subendotelio. Al pasar al subendotelio puede oxidarse debido a la presencia de radicales libres y pasa a ser LDL oxidada. Esta LDL oxidada puede atraer a macrófagos, a neutrófilos, que van a hacer lo que saben hacer, que es fagocitar. Cuando la LDL oxidada es fagocitada por el macrófago no le pasa absolutamente nada y ahí se queda, lo que forma unas células espumosas. Ahora ya no se llama macrófago, se llama célula espumosa. Y así se queda durante años. Esto empieza a crecer, crecer, crecer y forma algo que se llama placa ateroesclerótica. Esta placa ateroesclerótica puede crecer tanto que obstruye el flujo sanguíneo y si es en las arterias coronarias pues ya te va a dar un infarto agudo al miocardio. Si no es así y que fue en una extremidad lejana es lo mismo. Puede crecer tanto que cuando el flujo sanguíneo se desprende, forme un émbolo y este émbolo llegue a la arteria coronaria y te va a dar el infarto. Ok, y todo esto que tiene que ver con Dragon Ball Z, yo vine porque quería ver a Goku. Tranquilo niño que huele feo. Para que ocurra un evento cardiovascular, el patólogo Birchoff dijo que tendría que cumplirse un famoso triángulo. En esto decía que el paciente debe tener un estado de hipercoagulabilidad, éstasis venoso y daño en el endotelio. El endotelio son todas las células que están rodeando a mis vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver, si tú tienes las tres cosas, te va a dar un evento cardiovascular. La cuestión es ¿cuándo? De que te da, te da. ¡No! ¡Maldición! El primer punto que vamos a analizar es la éstasis venosa, o sea cualquier alteración en el flujo sanguíneo. Hay diferentes puntos como edad avanzada, inmovilización, lesión en la columna, insuficiencias cardíacas o un estado de hiperviscosidad. En este punto dices, bueno, ¿cuál sería? Primero, Goku pasó diferentes tiempos en hospitalización, que aunque fueron breves, estuvo tiempo descansando y estuvo tiempo sanando. Ese es punto para Goku. Por otro lado, él se entrenaba en cámaras que tenían una alteración en la gravedad para mejorar su condición, para tener una mayor fuerza. Eso también lo llevó a una éstasis venosa. Pero dirán, bueno, ¿yo qué? Yo no soy Goku, yo no entreno en estas cámaras y yo no he estado tanto tiempo en un hospital. No te preocupes, como vemos también la edad avanzada o la inmovilización te puede llevar a esto. Inmovilización se considera, si tú pasas más de dos horas en la misma posición, eres candidato para esto. Si tú de tu casa al trabajo te haces dos horas de ida y dos horas de vuelta, ya tienes una inmovilización. Si tú parte de tu rutina en el trabajo es estar sentado más de dos horas, eso es una inmovilización. Intenta moverte, que pasó una hora y veinte, una hora y media, párate, ve al baño, intenta estirar las piernas, haz algo para que no tengas este punto. Goku no se salva, un punto para Goku en ese punto. Siguiente punto, lesión en el endotelio. El endotelio son las células que rodean a mis vasos sanguíneos y que activan todo este mecanismo. Si son dañados, voy a estar en un estado procoagulante, significa que voy a favorecer la coagulación. Significa que puedo sufrir un infarto porque estoy coagulando más. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo aquí? Tenemos desde traumatismo, punción venosa, una irritación química, algún proceso de aterosclerosis, una sonda, uso de catéteres o quimioterapias. Goku obviamente lo tenía, Goku hacía muchísimas peleas y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban y lo golpeaban y lo volvieron a golpear. Y él tenía lesión endotelial. Ahora, ¿tú cómo estás en esos puntos? ¿Qué tal te va en este punto? A lo mejor dices, bueno, yo hago ejercicio y no me va a pasar eso. Recuerda que también el ejercitarse de más también te va a llevar a esto. Si tú ejercitas más de hora y media en un día, estás causando lesión endotelial. El sobreentrenamiento también te va a llevar a un evento cardiovascular tal como lo hacía Goku. Entonces, otro punto para Goku. Estado de hipercoagulabilidad es el tercer punto. En este, quiere decir algo que haga que tu sangre coagule de más. Aquí entra un concepto que se llama trombofilia. Trombofilia es la tendencia a generar trombos. Es la tendencia que puede ser desde genética hasta estilo de vida. Goku, ¿qué tenía? Para empezar, él viene de una familia de guerreros. Y desde aquí analizamos, es una teoría muy fuerte. Que nosotros actualmente venimos de todos los que fueron a batalla, pelearon, sangraron, coagularon rápido y regresaron. Los que fueron a la batalla, sangraron, coagularon lento, murieron desangrados. Entonces, desde ahorita todos tenemos esa carga genética. Goku venía con padres guerreros. Su padre y madre peleaban. Y hay películas, tanto versiones no oficiales como oficiales, que demuestran que eran guerreros. Y Goku viene de un linaje de Saiyajines que eran guerreros. Desde ahí vamos a dar por hecho que tenían un estado de hipercoagulabilidad. Nosotros lo tenemos, entonces no tengo idea de por qué Goku no lo debería de tener. Un punto importante, el ser hombre. Se ha descubierto que los hombres tenemos una mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Goku era hombre, yo soy hombre, ya tenemos otro punto. Si tú en casa me estás viendo, eres hombre, otro punto. Otra de las características que nos puede llevar a sufrir un evento cardiovascular, al igual que Goku. Goku comía mucho, entonces si comía mucho y lo quemaba en ejercicio, no tiene por qué engordar. Esto no es tan sencillo, porque no nada más significa que comas mucho y lo utilices en forma de energía. Implica que comes. Y como sabemos, Goku era el campeón de comer. Una dieta hipercalórica te lleva a una elevación de ácido úrico. ¿Por qué? Porque irónicamente cuando comes, gastas energía. Lo que comes, lo tienes que pasar de moléculas complejas a moléculas simples. Y después estas moléculas simples las tienes que volver a almacenar en forma de moléculas complejas. Por ejemplo, el pastel que te comes, tiene un exceso de carbohidratos. En la digestión estos carbohidratos se van a pasar a el carbohidrato que me interesa, que es glucosa. Ahora esta glucosa la voy a almacenar en forma de glucógeno. Este es un punto importante. Puede ser que yo consuma poco y solo se quede en glucógeno, pero si yo consumo muchos carbohidratos, esta glucosa no se va a almacenar como glucógeno, se va a almacenar como triglicéridos. Para yo transformar la glucosa a triglicéridos, transformarla a glucógeno, yo necesito energía, yo necesito ATP. En caso de que yo no tenga suficiente ATP, lo que voy a hacer es unir una molécula de ADP, más otra de ADP, y al fusionarlas voy a tener una molécula de ATP, más una molécula de... Muy bien, AMP cíclico. Adenosin, que al final de cuentas se va a transformar en ácido úrico, lo que ocasiona un aumento de ácido úrico, una hiperuricemia. El aumento de ácido úrico ocasiona un aumento en la presión arterial, que te lleva a hipertensión. Por otro lado, el comer mucho va a hacer que tú liberes más insulina. El exceso en la liberación de insulina, tarde o temprano te va a llevar a resistencia a la insulina. Por un lado resistencia a la insulina, por otro lado hiperuricemia, que tiene síndrome metabólico que va a llevar una diabetes mellitus, y por último un evento cardiovascular. Checa cómo estás comiendo, consume muchos carbohidratos, liberas mucha insulina y te va a dar diabetes mellitus. Volvamos a considerar el sobreentrenamiento, ya lo hablamos como parte de la adhesión endotelial. Algo más, en personas que han corrido un maratón, se ha demostrado que se eleva los niveles de factor von Willebrand, factor 8 y dimerode. Los tres son marcadores de riesgo de trombosis. Goku sobreentrenaba, Goku comía muchísimo, Goku liberaba mucha insulina, seguramente sufría de hiperuricemia, es hombre y viene de una historia de guerreros. Nosotros no vamos tan lejos, yo no entreno, pero también como mucho, también soy hombre, también vengo con una mala historia familiar, en mi familia hay diabetes, entonces yo también soy candidato a sufrir un evento cardiovascular. Analízate tú, si tú juntas los tres puntos de la triada, eres candidato a sufrir un evento cardiovascular, como un infarto agudo al miocardio. Si a Goku le pasó, también a ti. Ay, pero hay un punto muy importante que no estás considerando, las semillas del ermitaño. Gracias por mencionarlo, niño virgen. El gran punto aquí, es que las semillas del ermitaño no curan enfermedades, en el mismo manga lo aclara, cuando Trunks le da la medicina a Goku, Goku le pregunta que si no puede curarse con las semillas del ermitaño. Y Trunks le dice que no, que las semillas del ermitaño no funcionan. Hay teorías que dicen que las semillas del ermitaño, solo funcionaban en caso de lesiones o heridas, pero no en enfermedades, que no curaban enfermedades. Aquí en Dragon Ball había momentos donde se contradecía, pero quédate conmigo, que estamos hablando nada más de Dragon Ball Z. ¿Cómo funcionaría una semilla del ermitaño? Si sana heridas, o acelera el proceso de sanación únicamente de heridas, pero no de enfermedades, significa que favorece el crecimiento de las células, que te van a ayudar a cenar, que son los fibroblastos. ¿Cómo lo haría una semilla? Para empezar ya se ha descubierto, que plantas tienen fitohormonas, que son reconocidas por los organismos, como nosotros, en humanos. Muchos de los medicamentos que consumimos, su origen fue una planta, entonces tienen efecto farmacológico. ¿Qué podría ser? Tal vez la semilla del ermitaño, y eso obviamente nada está comprobado, nunca va a haber un artículo, porque no existen las semillas del ermitaño. Tal vez tienen factores de crecimiento para fibroblastos, por eso son buenísimas sanando heridas, pero muy malas con las enfermedades. Por otro lado lo veíamos, estaban sangrando, estaban perdiendo sangre, comían una semilla, y dejaban de sangrar, y se levantaban. Entonces no solo favorece, el crecimiento de los fibroblastos, y que estos sanen las heridas, sino también que los lleve a un estado de hipercoagulabilidad. Ahora aquí hay dos puntos, si el consumir estas semillas, te lleva a un estado de exceso de coagulación, un estado de hipercoagulabilidad, pues ya tienes otro punto, que de por si recuerda de la famosa triada, ese es uno de los puntos. Por otro lado, si los fibroblastos crecen de más, aceleraría el proceso de la placa ateroesclerótica, porque justamente arribita, de las células espumosas, viene una capa de fibroblastos, que calcifican este daño, y entonces hacen que la arteria, pierda su elasticidad. Aquí lo importante es, si realmente las semillas tuvieran hormonas, o fitohormonas, que funcionaran como factores de crecimiento, de los fibroblastos, estarían acelerando el proceso, de ateroesclerosis en Goku, lo que llevaría a que el padeciera, el evento cardiovascular, más rápido. De manera normal, en humanos, dicen que debe de pasar, después de los 45 años, si es antes de los 45 años, se debe a una alteración genética, que o sea, algo que mamá y papá te dejaron. Tal vez Goku, no tenía esa carga genética, nunca lo sabemos, nunca se hicieron las pruebas, y nunca se harán las pruebas, para Bardock, el papá de Goku. Pero, pues a lo mejor al consumir estas semillas, lo sanaban de las heridas, pero aceleraban su riesgo de evento cardiovascular. Ahora, tú no eres Goku, y no existen ni semillas del ermitaño, ni Shenlong, ni nadie va a venir del futuro, para darte una medicina, para curarte. Cuídate, como vimos, si a Goku le pasó, también a ti te puede pasar, tú también puedes morir de un evento cardiovascular. Recuerda, que el 60% de la población mexicana, muere de un infarto, o alguna alteración en el sistema hemostático. Cuídate mucho, y te quiero vivo. Si te gustó este video, por favor, compártelo, suscríbete, y dale like a mi canal, Maestro Victor, el cual te aparece aquí, para que podamos seguir creando más contenido. De igual forma, para mí es un honor invitarte, a mi próximo diplomado de bioquímica clínica, donde estaremos abordando todos estos temas, desde metabolismo, hasta enfermedades, genéticas, hasta pruebas especiales, para detectarlas. Este mes tenemos precio de promoción, y aparte contamos con la promoción, de bono de lealtad. Si tú ya has tomado uno de los cursos, en esta plataforma Moodle, de los que tienen costo, se te está dando un precio especial, para el diplomado. Si todavía no has tomado ninguno de estos cursos, te recomiendo que tomes alguno, de los que tenemos planeado, para que accedas al diplomado, con precio de promoción. Te dejo todo esto en la descripción, para que no tengas ninguna duda, y puedas ingresar. Para mí sería un verdadero honor, contar contigo en este diplomado. Suscríbete en este canal, para ver más videos, y nos vemos a la siguiente. Bye.